Hola, amigas de La La Lange. Bienvenides a una sesión más de La La Lange. Esta semana traigo un libro con unos personajes bastante particulares. Este es un libro de Mo Williams, que es un autor que a mí me encanta. Y este personaje se llaman Gerald y Cerdita. Son un elefante y una cerdita. Y se llama Un tipo grande se llevó mi pelota. Vamos a ver de qué se trata. Acompáñenme. Un tipo grande se llevó mi pelota. ¡Geraldo! Encontré una pelota grande y fue tan divertido. Y entonces llegó un tipo grande y... 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 ¡Se llevó mi pelota! ¡Estoy tan enfadada! No, está bien. No es correcto. Los tipos grandes son los que más se divierten. ¿Qué pasa con los tipos pequeños? ¿Qué les hace pensar a los tipos grandes que son tan grandes? ¿Su tamaño? Bueno, yo también soy grande. Yo traeré la pelota grande que se llevó ese tipo grande. ¡Mi héroe! Allá voy. Veremos si ese tipo tan grande... Si es tan grande ese tipo grande. ¿Qué está pasando? ¿Conseguiste mi pelota? Ese sí es un tipo grande. No me dijiste lo grande que era. Es muy grande. Es más grande que yo. Mucho más grande. Yo soy más pequeño que él. Mucho más pequeño. Es tan grande. ¡Grandote! ¡Grandototote! Geraldo, no conseguiste traer mi pelota grande, ¿verdad? No. No lo conseguí. ¡Perdón! Gracias por encontrar mi pelotita. ¿Esa pelota es... ¿Esa es tu pelota? ¿Y tú crees que es pequeña? Bueno, yo soy grande. Tan grande que nadie quiere jugar conmigo. Los tipos pequeños son los que más se divierten. Oye, grandote. ¿Te gustaría jugar a la pelota ballena con nosotros? ¿Qué es pelota ballena? No sabemos. Todavía no lo hemos inventado. Con una pequeña ayuda, todos podemos tener una gran diversión. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias por escucharnos una vez más aquí en el canal de La La Lanes. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! 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 Gracias.